Cuando das la vuelta a Sierra de Codes y te encuentras que tu destino es este Genevilla número 1 Salimos de Pamplona por la A12 y llegando a Irache cogemos la carretera Metautén empalmando Pasado y Guzquiza a la carretera de Lega saliendo y entrando de Navarra y de Álava Genevilla pertenece a la Merindad de Estella Comarca de Estella Occidental La Sierra de Codes con sus panorámicas de locura y sus singulares pueblos como Aguilar de Codes con su muralla, sus torres y sus salinas La Población, Azuelo, Torres del Río con el Santo Sepulcro Torralba y el propio Genevilla Su delimitación con Álava amplía nuestra visión de altos montes Además de sus plazas, sus puentes de manantial sus calles cuidadas, sus casas viejas y blasonadas Punto de interés histórico y artístico es la Iglesia de San Esteban de construcción en el año 1200 protogótica y modificada en el siglo XVI concediéndole los detalles gótico-renacentistas que hoy leemos a la Iglesia de San Esteban Antiguamente, además, la delimitaban dos ermitas. Aún en pie y resistiendo la de Nuestra Señora del Encinedo, y en ruinas ya la de la Virgen de Loreto. Rutas importantes desde Genevilla son las que discurren hasta el puerto de Aguilar y al embalse en el paraje de Camarón. Sus fiestas, en honor a Santa Ursula, se celebran entre el 11 y el 13 de octubre. El último domingo de mayo se venera a San Fausto y antiguamente se celebraba el segundo día de Pascua la procesión y quema de el Judas, un muñeco de paja y comodín a todos los infortunios del año a ecaecidos en el pueblo y a sus vecinos. El río Ega transcurre por el municipio de Genevilla, haciendo que Genevilla tenga un secreto y una joya enorme, a plena luz y de paseo por sus calles. En un año de extrema sequía, Genevilla llena el tramo final del pueblo del tronal del agua, del manantial de Celagua o La Torca. Aguas claras y sin parar bajan sus calles, acequias y puentes, incluida la cascada Tres Cascadas, en la calle abajo, tras el Parque del Peregrino. Dejamos tres cascadas atrás y cruzamos la carretera, pasando entre dos casas viejas. Ascendemos al nacedero de Nacelagua y manantial de La Torca, un paraíso disfrute de paz, tranquilidad, frescura. Disfrutamos de su bosque de elfinos y de hayas y, como no, de burricos. Genevilla se convierte en un disfrute sensorial. Bosques, agua, paz, arte, calles, casas, una gozada. ¿No conoces Genevilla? ¿No conoces aún los parajes que entraña la Sierra de Codes? ¿A qué estás esperando? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!